bienvenidos el día de hoy al líder de hoy es un podcast de liderazgo práctico y eficaz con el pastor chris richards y el día de hoy tenemos dos invitados excelentes tenemos con nosotros a víctor y nora gonzález bienvenidos ellos son dueños de una empresa multinacional aparte de esos son líderes en la iglesia trabajan con equipos de voluntarios y también con empleados entonces va a ser muy bueno escucharlos el día de hoy bienvenidos gracias gracias pues amito hoy damos conclusión a proverbios han sido eso ya 31 capítulos y el 31 ya vimos lo hemos dividido en dos entonces hoy damos conclusión y proverbios 31 es muy conocido verdad por esta lista de la mujer virtuosa no la esposa virtuosa pero son virtudes que yo veo que no sólo para una esposa o por una mujer pero son virtudes que todo líder debemos de aspirar tener y las personas con las que trabajamos que rodeamos nos encantaría que tuvieran no entonces que tomemos esta lista y hay nueve cualidades que encontré en esta lista y la primera cualidad que veo que menciona es que se puede confiar en esta persona y que sólo hace el bien todos los días y qué característica tan importante que nosotros como líderes seamos personas en las cuales la gente puede confiar que pueden confiar hoy en día en nosotros como líderes con sus vidas sus familias su dinero sabiendo que no los vamos a estafar no les vamos a engañar no vamos a hacer y siempre vamos a buscar su bien si buscar su bien aún por encima de nuestro propio bien debemos como gerentes como jefes como dueños buscar el bien del cliente buscar el bien del empleado siempre que sea un enfoque en nuestra vida hacer el bien por los demás la segunda cualidad que veo que menciona es es súper trabajador es súper trabajador se levanta temprano se acuesta tarde y no porque está viendo netflix ya sino porque está trabajando sí y trabaja con sus manos trabaja con sus manos como líder no podemos ser gente solo de oficina y desde oficina doy órdenes sino estoy presente meto las manos sé lo que es en lo que están haciendo lo que se está haciendo tercera cualidad que veo y voy rápido porque son muchas no y ahorita las vamos a platicar y las vamos a hablar pero la tercera cualidad es que es emprendedor si es emprendedor y como líder es un gerente un gerente quiere todo estable quiere todo que no se cambie siempre todos los días lo mismo lo mismo lo mismo excelente eso es ser un gerente pero un líder está buscando ver qué cambios podemos hacer cómo podemos mejorar qué producto nuevo podemos traer a la mesa que podemos explorar que podemos explorar entonces como líderes no podemos quedarnos estáticos también como líderes espirituales no puedo estar haciendo iglesia como lo hizo mi tatarabuelo no tenemos que estar un líder es empresarial está buscando emprender algo nuevo constantemente si una cuarta cualidad que menciona y lo mencionamos un poco la semana anterior es que tiene que tener un corazón y manos para los pobres sabes yo creo que hoy en día necesitamos entender como pastores y líderes de iglesia y como empresarios tenemos que tener un corazón para las necesidades sociales la verdad la necesidad social no debiera ser algo que hace el gobierno realmente ese no es el papel del gobierno y tristemente el gobierno tiene que entrar y hacerlo porque nosotros como iglesia como empresarios no lo estamos haciendo entonces necesitamos tener ese corazón vemos jesús y a través de toda la biblia siempre tenía un corazón para el pobre para la viuda para el huérfano sí en israel siempre había una disposición para ayudar al pobre ahora no era nomás regalarle algo en veces cuando sembraban y cosechaban y cosechaban dejaban las esquinas de tal forma que los pobres podían venir a cosechar tenían que trabajar pero había provisión para ellos entonces debemos de tener ese corazón para el pobre quinto cualidad que menciona es que un líder planea para los tiempos difíciles habla de que está preparado para cuando llega el invierno como líder debemos de ser visionarios y viendo hacia el futuro que queremos hacer pero también viendo los riesgos que hay por delante y estar preparado estar listos para enfrentarlos luego sexto la cualidad que menciona es la excelencia habla de que esta mujer se viste con linos finos debemos debemos en todo en la iglesia como líder en la empresa buscar la excelencia excelencia en el producto excelencia en nuestro trabajo que sea una meta voy a hacer todo lo mejor que puedo la excelencia no significa ser rico no significa tengo que tener mucho dinero pero los recursos que tengo los voy a emplear en una manera con excelencia lo mejor que se puede otra cualidad que menciona es que es sano emocionalmente necesitamos como líderes ser sanos emocionalmente menciona dos cosas menciona uno que sabe reír debemos de poder gozarnos de la vida un líder si yo entiendo es intenso tiene sus objetivos pero también tiene que saber disfrutar de los éxitos disfrutar la vida que dios nos da y luego habla con bondad habla con bondad debemos de poder ser fuertes emocionalmente donde no perdemos los estribos donde no estamos hechos un mar de lágrimas porque algo salió mal sino hay una estabilidad de nuestra vida en las emociones otra cualidad que es tan importante es que las personas más cercanas su familia habla bien de ella habla bien de nosotros sabes creciendo como hijo de pastor o ya muchas veces este dicho hijo de pastor lo peor y tristemente en veces era una realidad porque el pastor tenía tiempo para medio mundo para aconsejar para escuchar pero no tenía tiempo para su familia y como líderes yo no puedo abocarme solo a mi negocio solo a mi ministerio y olvidar mi hogar hay un dicho mexicano no verdad a luz de calle y oscuridad de la casa sí donde somos una cosa afuera y otro adentro nuestra familia nuestros amigos íntimos deben de poder hablar bien de nosotros y eso lleva a otra cosa yo no estoy teniendo que autopromoverme como líder yo no estoy teniendo que hablar siempre bien de mí dejo que otros hablen bien de mí dejo que otros hablen de lo que ven en mí y la última cualidad y ya vamos a escuchar aquí a víctor y norita que tienen tanta experiencia pero la última cualidad que y este es el fundamento de todo todo lo demás son ladrillos son bloques que vamos edificando el éxito no en el trabajo pero aquí dice pone su confianza en dios pone su confianza en dios debemos de ser excelentes debemos de ser trabajadores debemos de tener estabilidad emocional etcétera todo eso es importante pero al fin del día tengo que poner todo sobre una base firme que es confío en dios confío en dios él es el que me va a dar el éxito no confío en mi talento no confío en otros pongo mi confianza finalmente en dios que él es en el cual dependo y sobre él sobre esa roca sólida de mi confianza en dios entonces edifico todo lo demás pero dios tiene que ser la base firme sobre la cual estamos establecidos excelentes ahora pues yo sé que trabajas con mucha gente además de eso pues estás involucrada en iglesia y todo de todos estos puntos de la mujer virtuosa que nos puedes comentar bueno yo creo que el primero es el de la confianza en dios porque como también david decía verdad el caballo se prepara para la guerra pero la victoria es del señor y precisamente acabamos de pasar este lunes nuestra certificación anual de calidad y mis hijas me preguntaban oye mamá pero pues ya tienen ya un buen rato haciéndolo porque sigues pidiéndonos que estemos orando por por ustedes mija nosotros estamos preparados al 100 pero sabemos que todo viene de dios entonces eso es lo lo más importante y es algo que incluso pues hemos podido tener la oportunidad de tenerlo en el equipo de trabajo tenemos gente que ya tiene un buen rato con nosotros y que conoce los valores si conoce la excelencia pero conocen que todo viene de dios y que es la base entonces eso nos ayuda mucho pero a la vez también implica muchos retos no y la parte que es más importante y más ahorita es la gente que por todas las transiciones que se han dado en desde la pandemia para acá desde gente que pueda estar dispuesta a trabajar gente que esté dispuesta a ser leal y confiable esa es la lo que es más importante para nosotros y lo que es como un tesoro bien difícil de encontrar verdad porque es a través de las pruebas y a través de las dificultades que hay en la empresa de todo tipo todos esos retos van sacando y van puliendo a todas las personas que conforman el equipo de trabajo o bien resaltan que algunas personas no eran lo confiable que nosotros pensábamos entonces ya podemos ahí tomar la decisión vamos a trabajar con esta persona yo creo que nadie es desechable yo creo que todas las personas tienen un valor increíble y mucho depende de la manera en que nosotros las vayamos guiando y las vayamos desarrollando pero esa es la parte importante la confiabilidad y que todo depende de dios lo que ahorita está mencionando de hoy en día encontrar gente que quiera trabajar vi 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 un escrito que decía lo que no requiere un título ni un talento llegar temprano llegar temprano llegar con una buena actitud si no perder tu tiempo en redes sociales cuando estás en el trabajo digo hay cosas muy sencillas que no necesitas un título no necesitas un gran talento pero si lo haces te va a hacer destacar en el trabajo exactamente de hecho dentro de las entrevistas que hace la licenciada de recursos humanos nosotros pusimos una encuesta nosotros le llamamos de carácter donde muchas de las cualidades que describe aquí proverbios se marcan ahí y la licenciada ya no es cristiana y para ellos le ha dado mucha luz de cómo calificar a la gente que entra a nuestro equipo dentro de esta encuesta vienen puntos bien interesantes es verdad que nos hace resaltar parte de estas características que habla proverbio confianza que es lo que buscamos siempre nuestro trabajo está basado en la confianza el cliente deposita en nosotros toda la credibilidad y no tenemos que defraudar entonces básicamente lo que hacemos no sé si quisieran mencionar algunos puntos un ejemplo una de las preguntas de nuestra encuesta de carácter es si has tenido alguna vez que pedir perdón o sea esta encuesta de carácter no tiene nada que ver con los trabajos que la gente ha tenido anteriormente entonces en cierta ocasión nosotros contratamos a una persona en una posición clave por recomendación y pasamos por alto la encuesta de carácter ese fue nuestro error no lo volvimos no lo hemos vuelto a hacer y cuando revisamos ya que veíamos ciertos problemas con esa persona en esa pregunta en particular esta persona había puesto que no entonces pues ay caray autografíame la biblia porque pues encontrar a alguien que jamás haya tenido que pedir perdón es muy raro no y efectivamente su problema era que nunca podía ser equipo con nadie porque esta persona jamás se equivocaba tenía la tendencia de por sí humana pero todavía más marcada de echarle la culpa a los demás a los demás miembros del equipo cuando yo no tuvo a nadie más a quien echarle la culpa nos echaba la culpa a nosotros entonces fue un caso bien increíble pero fue un caso donde vaya es precisamente qué tan honesto qué tan transparente somos y sobre todo la parte del trabajo arduo ha sido muy difícil porque las personas creen que la forma de subsistir es por el gobierno de cierta forma es más fácil obtener mi medio de subsistir con una ayuda de gobierno en lugar de trabajar cuando la manera bíblica según proverbios es trabajar arduamente de la mañana hasta la noche y me imagino bueno uno de los puntos que el pastor mencionaba era esa mujer de proverbios 31 y uno mete las manos verdad y se ensucia y ella trabaja con el ejemplo y me imagino que levantar lo que el día de hoy tiene ha sido un proceso verdad y ha costado y han tenido ustedes que trabajar cómo ha sido ese proceso porque me imagino que en el proceso ustedes han podido dejar un precedente y un ejemplo para precisamente todas esas personas que vienen detrás de ustedes es cierto dentro de las consejerías que vamos Norita y yo siempre les dejamos de tarea en este caso yo se los dejo al hombre que describa todo lo que la mujer virtuosa y lo personalice verdad este a mí me ha impactado y me llena personalizar cada punto y yo he visto como muchas de esas cualidades que describe el problema lo veo reflejado en el equipo que Norita ha desarrollado ahora si digo que ha desarrollado porque ahora si esa parte yo se la he dejado a ella porque he visto de una manera muy inteligente verdad como les da las prioridades de la empresa les da los valores de la empresa sabe transmitir tenemos gente de 20 años con nosotros y yo veo la manera de su pensamiento como es mi gente de toda mi confianza ellos ya saben yo los dejo hacer todas las negociaciones yo estoy ya no más esperando el resultado y sé que los resultados que voy a tener son basados en todo todas las cualidades que les hemos venido transmitiendo a través de todo este periodo y basado mucho en esas características y la parte más difícil que ha sido para formar un equipo que tenga pues la base de estas características es precisamente el dejar de verse a uno mismo muchas veces las personas tienen la idea de que si comparten lo que saben a los demás pues los demás van a ganar su posición entonces se vuelve hasta cierto punto un egoísmo muy fuerte en el trabajo entonces ha sido lo más difícil una vez que se logra hacer entender al equipo que si queremos que todos sepan lo mismo es porque es la manera de construir la confianza y que ellos puedan crecer y gracias a Dios tenemos ahorita un equipo en el área administrativa principalmente y en el área de calidad donde ellos saben por qué por qué tengo que compartir lo que yo hago por qué me tienen que pedir cuentas varias personas de lo que yo hago porque de esa manera todos podemos crecer a tal grado de que por ejemplo por necesidades de salud mi mano derecha tiene que trabajar desde su casa sin ningún problema porque todo el equipo sabe lo que se tiene que hacer y simplemente reajustamos organizamos y seguimos trabajando entonces eso es bien importante y otra cosa importante es que lo que comentaban yo algo que admiro en Víctor es que Víctor es como comentabas Cris Víctor sueña, corre y es mi trabajo hacer la forma para alcanzarlo hacer que todo el equipo lo alcance pero ese es su trabajo entonces yo creo que mucho de lo que ha inspirado no solo a mí sino a todo el equipo es ver lo que trabaja no vaya yo creo que a mí de nada me serviría tenerlo conmigo todo el día en la casa me encantaría pero él es así es un líder Dios lo diseñó para ser líder y él corre y batallo mucho a veces para alcanzarlo pero ya que lo alcanzamos entonces ya podemos darle forma a todos sus sueños y a todos los planes que Dios le da bien dice el proverbio que la mujer virtuosa siempre habla bien muy bien pues veo que los dos hablan bien el uno del otro lo están ejemplificando pues muchas gracias gracias Víctor por estar aquí con nosotros el día de hoy gracias a ambos y para todos los que nos están escuchando si deseas escuchar más material como este que te ayude a crecer en tu liderazgo puedes entrar a www.liderdehoy.com